Hola amigos de Cidios, hoy les traigo un tutorial para que aprendan a registrarse en la página web de Cidios.com y ahí ya puedan crear sus posts y formar parte, por así decirlo, del staff. Bueno, para empezar tienen que ir a la página www.cidios.com Si nos estás viendo desde Cidios.com, sigue las instrucciones que también voy a dar en el post. Bueno, y aquí hay un menú que pone, registrate, postea y aprende. Lo que tienes que darle es aquí donde pone, postea en Cidios. Se va a cargar una página de Wordpress. Y aquí ponen, bueno, su usuario que desean, aquí abajo ponen registrarse. Y ponen, les va a salir otra página de Wordpress, que esta será para registrarse. Aquí en el usuario ponen, bueno, el nombre que deseen, vamos a poner Cidios. Está. Y correo electrónico, pues vamos a poner nuestro correo electrónico. Y le damos aquí a registrarse. Ahora aquí tenemos que ir a nuestro mail y en la bandeja de entrada nos va a salir un mensaje de Wordpress. Que pone, Cidios, tu nombre de usuario y contraseña. Tu nombre de usuario, Cidios, esta, tu cuenta de señal, bueno, esta número. Le damos aquí a darle el link que nos da el email. Aquí ponen, Cidios, esta. Esta evidentemente no es mi cuenta, tampoco es mi email. Solo la he hecho de prueba. Si, Chusco, estás viendo este vídeo, esta cuenta la puedes borrar. Solo la he hecho para hacer el tutorial. Pero bueno, ustedes la van a usar y van a hacerlo después. Bueno, y aquí copiarán y pegarán la contraseña. Porque evidentemente yo pienso que es una cosa un poco difícil. Y que no sé si a la larga se van a acordar de ella. Si no quieren cambiar la contraseña después, dan aquí donde pone Recuérdame. Y cuando lo tengan, le ponen aquí a donde pone Acceder. Aquí se les va a generar el escritorio. Aquí es donde van ustedes a trabajar. Bueno, y para cambiar la contraseña, se van aquí donde pone Tu perfil. Y aquí más abajo, aquí tendrán toda la información que dieron en su día. Por si quieren cambiar la contraseña. Pues aquí donde pone, si quieren cambiar la contraseña, pues ponen su contraseña. Ponen su contraseña. Y le dan aquí donde pone actualizar su perfil. Bueno, amigos. Esto ha sido todo. Recuerden de visitarnos en cidias.com La mejor página web del mundo del iPhone, del EctopTouch, del iPad. Ahí os ayudaremos. Tutoriales sobre el jailbreak. A instalar aplicaciones de pago gratis. Bueno, muchas noticias también. Tienes guardias custom. Las herramientas de jailbreak. Que también las tendrán ahí. Y agreguenlo en cidias. Si tienen ya hecho el jailbreak. Pues es repo.cidios.com Y bueno, esto ha sido todo. Y suscríbanse a mi canal. Comenten el vídeo. Y puntúen. Muchas gracias. 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 Gracias.